Vámonos pues chicas, nos corrieron estos muchachos, vámonos así que nos fuimos a tomar duelo a la... Díganmelo, ya están enrollados mi amor, ¿los quiere desenrollar ustedes? Va él, me dijo entonces, ahí va mi amorcito lindo, miren ve, el que me va a poner la inyección, pues sí chicas, no yo no, ¿por qué? Ah, es que mire, uno tiene que ser feliz, uno tiene que ser feliz, reír, ¿de qué sirve? De qué sirve ser seriamente uno, o ser callado, uno tiene que chistar, tiene que... Si me ponen de que no hablo, pues bien hablo, uno habla, uno, y si uno no chista, no por eso, tú lo sabes chicas, ah, De todos modos, eso es, miren, este es el sinvergüenza del cantón, miren, ahí está, pues sí chicas, recójanlo pues, ah, no amiga chiquita, Así, así, ¿verdad? Y ya le vas, y ya tiene el huevito aquí allá, a la pucha, las van a ver si o no, ¿cuál es el huevito? Este es bien chiquita, yo no sé si llevar esto, pero que dijeron redonda, Es que esta es piccuda, ah, pues no es piccuda, bien algo redondo, lo importante es que le sirvo para tirar al tío, Ah, pues sí, aquí vengan, se vean, Nati, aquí venite, pues sí, ¿ya van hallando, va? Sí, hombre, hay varias, vaya, eso es lo importante, eso es lo importante, hallar chiquitos y grandes como sea, va, Ah, ¿de qué amiga? No, pues sí, yo le estoy dando mi opinión secreta, ma, ¿Vos están dando ideas? No, es que es muy grande amiga, no le va a caber en el chunchi, en la badana, Ay, ahí va mi novio, miren, no, ya va, no, amiga, solo uno, Sí, pero no me salgan mucho, No, no me salgan mucho, no me salgan mucho, no le digo yo, Ay, permita, no voy a llegar, Ah, Ya me boqueteo la bota, en que dije que no sé, me rondo, No, pues sí, es que ustedes lo saben chicas, Ustedes lo saben, Ah, Por lo que aquí hay que hacer sacrificio, Sí, pero allá abajo vamos, Es que no le vamos a ir a tocar la chibola a la gente, Natalia, vámonos, Pues sí, Ah, Mi cariño de mi vida, dime adiós porque me voy, No quiero verte llorar, A la hora de mi partida, Ahí está una, mira, Y las que veo rodonditas son bien pachas, Mira que está otra, No está bueno, No, esa chiquita que le deje para arriba, No, hombre, Está pacha, Sí, es así, ¿No hallaron? Pues sí, pero Allí hay bastante, allí burguen Que ahí tiene que haber No, pues sí, porque yo no puedo ir a ayudarles ahorita a burgar este Y no les voy a andar todo así Va a salir un video movido Es que sale movido No decimos que no Salud Pues sí, uy Mira los mangos que están allá, ve Ahí espérenme que no los has hallado todavía Pero hasta arriba Allá están, ve Adiós Es así tan grande Miren los que están allá, ve También ve No, pero la pueden agarrar de allá para allá Que no las tienen muy lejos Primero que nada Reparten la página La página Las chicas Full Carla Full Ah no Sí va Carla del Salvador Full Chiqui del Salvador 4K Por favor Reparten esa página También las chicas Full Que esas son falsas ¿De dónde sacan tantas fotos? Esa de la página Me dice Y le digo yo De mi Instagram Ah con razón Ya decía Es que sí sacan bastante Vaya aquí hay bastantes Miren Allá al otro lado Y si ya nos tienen No es que no sé Yo digo Que ella Trepara cosas de ella Pues no sé Si es mujer Hombre o qué No se sabe Amiga No, no se sabe Por lo que pinta Creo que es ser un hombre A lo mejor Sí porque Se quieren casar Se quieren casar Ya que hay aquí Un saludo muy especial Dale Un saludo para mi amiga Reina A Sol Roja A Sol Luna Y también para mi amigo Julio César Saludos Dale También un saludo para Quiero mandar un saludo Para Un saludo Perdón Para Edwin Eduardo Para Sandra Gutiérrez Para Un saludo también Para Sol Roja Y saluditos Bendiciones Y saluditos Para los demás Que nos miran Y nos apoyan Para todos Así que saluditos también Que solo así hallamos Usted Pero miran Ahí están Ahí están unos mangos Así de grandes Mire Juan Están unos mangos Así de grandes Allí Mire Va Kenny Una de dos No Juan No Juan Chica Qué valor Qué valor Tigre Ya va a ver Oiga pícaro Es que tigre Vamos a ver Este tigre Tira Tirar no puede Entraigo 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 Ya vamos a poner Tirar las bichas A ver Qué tan sangallas Son No Juan No hay Ahí están unos mangos Así de grandes Está bien Sí Allá No lo viste Pero allá Sí En el palo allá Sí Muy mal Miguelón Muy mal De la gajeta De la gajeta Está tirando No, no Del otro lado Oiga Juan Que le hace balazo Yo no te atrevelo Yo viste que hay gajetiva Si no hay Hay que ir a tirar Allá al río de Rosario Las tigres Y las otras Están más bajitas Allá abajo Allá Están unos bajos Están unos caibajos Allá Pero hay tigres Que no se puede tirar Porque hay muchas piedras Hay muchas ¿Cómo así? Muchas piedras ¿Así digo? Tigre Ah pues no tigre ¿Cómo así? Muchas piedras Muchas cajas Quizás Pues sí Alguien valorudo Que se suba el palo El tigre Tigre ¿Usted que es tigre? Si no hay panales Suba el que tigre Bien 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 Subiendo tigre Le da como una vara Si caen ¿A dónde? Subiendo el palo Bueno Aquí vamos a poner este Semáforo Porque aquí hay mucho tráfico De Dios ¡Uy! ¡Demasiado! ¡También! No sé Ya lo ya No voy a ni caminar Puedes No voy a tener Detenerme Está volado Voy a tirar Un par de bombazos ¡También! 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 El tigre El tigre Creo que no ha fiado Ninguno ¿No? Un montón de hojas Está piada No, pero Nosotros vinimos Estaba de tigre Él dijo en el grupo Que él no va con esos días Así, a milagro Tigre, ¿qué tal? ¿Qué tal del bache que ibas a traer? Nadie trajo, creo yo ¿Ni sale que estás traiendo? ¿Ni sale que estás traiendo? ¿Uno? ¿Estás viendo, tigre? ¿Estás viendo, va? Cayeron un mango Es que de allá nadie está ¡Uno! ¡Me dan pecho maludo! Tina, usted ya va de empullada ¡Bueludo! ¡Bueludo! ¡No tiene un pecho Le vi de violón! ¡Tate estorvo! ¡Quitate estorvo! Tina, no la empullada ¡Anda! ¡Qué es! ¡Oye! ¡Ve amiga! Voy a decir que no puede andar en bici ¡Ve! ¡Aprenden eso! ¡Monte! ¡Monte! ¡Dame vuelta amiga! Es que mirá, este es un fácil ¡Dale a Yolanda! ¡Oye sí! ¿Dale a las con este? ¡Eso es un gran problema! Tina, no puede andar en bicicleta ¿Puedes frenar? ¡Ay Dios! Es que me da miedo Mi pasión ha sido Aprender a manejarla Pero ¡Nunca ha podido! A la vez me da miedo Que no me quiero Con la alastada ¡Pero, pero, pero, pero! Sin esta no te va a gustar ¡No la alastraje! Este... Si la bicicleta es fácil Sí amiga, es más fácil Que la moto Pero quizás Me atrever a agarrar mejor un carro No Porque acuérdate que en carro No está mucho Porque va ¡Au! Pero cuesta más Porque como Es muy grande Pero usted le cuesta más Porque las patas son más ¡No! Te cambio yo Mira las grandes chinglingas ¡Ah, te he cogido a huir así! ¡No! No, pero bueno Que aprenda también La moto No quiero la moto Y la bicicleta Vamos a aprender algo Pero tenías que primero aprender A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que primero Que si yo me voy a aprender A manejar en una cosa Que sea mía Porque sabes que Si la arruino Si la arruino Me mata Voy a pagar todo Y cambiar una cosa mía Propia mía Tiene que tener sus cosas Porque así yo digamos Tengo una moto Algún día Yo tengo que aprender A manejar en ella Porque si le quiero un chunche Va yo ser Pues sí Nadie la va a reclamar Solo usted mismo Solo yo no lo voy a estar renegando Tiene que dulcearse Mi sueño es tener una moto El mío también Mi sueño es tener una moto Pero cuando le hemos quebrado Los dientes El sueño es tener un carro No yo creo que el sueño todo es Tener una moto Siento que es más Tranquilo Una moto Vaya pues Vamos a regresar en otro Vaya Vaya salud